El hecho que cita Juan Carlos es cuando aparece Mercedes Ninsi ligada a una cuenta de Twitter donde está Lorena Pocoic. Entonces yo señalo que hay una actividad y una actitud bastante extraña en algunos hechos por la contradicción de los mismos en su ejercicio plasmado. De eso a decir que alguien habló pestes de Lorena Pocoic hay miles de mares de distancia. Y ahí es donde yo noto como los militantes que hablaron pestes de diferentes personas estaban en un pacto de tráfico de audios y de una persecución montada en mi contra. Ahora, ¿por qué participa Canigia de este accionar? Es raro saberlo, porque ya en varias oportunidades Canigia ha operado en mi contra tergiversando roles de diálogo y cuestiones, haciéndose él como si él tuviera propiedad sobre dichos que claramente no puede haber tenido, dichos que yo planteaba desde una cuestión biográfica mía por cuestiones de parentesco y por cuestiones de exparejas mía donde en mis expresiones decía, evidentemente hay alguien que quiere operar en contra dentro de los partidos, haciendo pie en fragmentos de mi vida privada y de la vida privada de otras personas y ese despliegue va a instalar a toda la derecha. Resulta extraño que invierta los roles de esa discusión Canigia teniendo las amistades que Canigia tuvo en ejercicio operativo en mi contra en especial y especialmente sabiendo que Mariana la mina que aparece con Gabrielo Campo también operó en mi contra y que Carina también, Marcela Carina es raro, es raro lo que han hecho, es raro lo que siguieron haciendo es extraño en muchos sentidos pero llama la atención la continuidad de estas acciones sabiendo que nuestros diálogos están grabados y que la diferencia de voz entre mi voz y la de Canigia es muy notoria la diferencia de voz por lo tanto el ejercicio de las acciones premeditadas también incurre en la aparición